Virgencita, mándame al hombre indicado. Dame una señal. Ay, dije una señal, no un zapato. ¡Ayúdame! Así va a mí. Un encuentro de película. ¡Familia! Les quedo presentado a George. Pero por favor, pase, siéntese. Dos vidas unidas por las casualidades. Mi familia entera me abandonó por el vecino. Mi novio me enteré que me puso el cuargo. Pero de mundos muy diferentes. Vente a los ángeles conmigo. Ya, sí. Un romance que supera cualquier fantasía. No manches, tu casa está enorme. Pero el verdadero reto apenas está por comenzar. Mi familia. Dicen que quien se casa lo hace con todo y familia. Yo soy Leticia, la esposa de George. Y los chicos son nuestros hijos. Mi ex esposa. Pero para Carmen y George. ¿Cómo que va a vivir aquí? Será con sus dos familias. Aquí cabemos todos. ¿Estás diciendo que hay alguien metida en mi cuarto? ¿Alguien va viendo nuestra privacidad? Porque el amor. ¿Quiere quedarse con George? Es obvio. Hola. No llega solo. ¿Qué onda? Aquí en esta casa solo cabe una familia. ¡Ay, Dios mío! En Santísima. Parientes a la Fuerza. Estreno martes 26 de octubre a las 9.8 Centro. ¿Qué opinas si nos quedamos? Para siempre. Por Telemundo.